Ángel quiere el divorcio tras 20 años de sacar solo a sus hijos adelante. Ellos quieren enfrentar a la madre y decirle unas cuantas verdades. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Ángel, Doña Rosa, Doña Rosa también y Don Christopher. Bienvenidos a los cuatro. Don Ángel. Hola. Muy buenas tardes. Don Ángel, Doña Rosa, cuéntenme ustedes qué es lo que quieren. Bueno, el motivo de esto, señorita, es que yo quiero solicitar el divorcio. El divorcio por el motivo de que ya son más de 20 años que llevamos separados con Rosa. Por lo tanto, yo pienso que ya es un ciclo que hay que cerrar. ¿Ya? Y después pasaron muchas cosas y yo pienso que hay que darle término a esto, de alguna forma. ¿Ha tenido comunicación con ella? ¿Le ha preguntado antes sobre el divorcio o no? No, no, no he tenido comunicación con ella ni le he preguntado nada. Ya, entonces vamos abiertamente sobre esa pregunta. Doña Rosa, ¿está de acuerdo con la solicitud de divorcio que hace Don Ángel? Sí, estoy de acuerdo con la solicitud porque son 19 años que vivimos juntos, 20 ya que iban a ser separados. Y el motivo de que no haya una comunicación es porque nunca la quiso, porque yo siempre he estado apta a que él se acerque o quiera hacer alguna consulta. Bueno, mucho problema al divorcio, pero sí hay un bien, tiene una casa de la cual yo también formé parte de esta casa en cuanto a lo monetario y a lo que se refiere. ¿Me entiendes? Disculpa, ¿cuánto tiempo viviste en la casa con nosotros? ¿Cuánto tiempo viviste con nosotros? Usted era muy chiquitita, a usted poco le queda que hablar de eso, hija, porque usted era la menor. Usted no vivió porque yo no tuve que vivir, porque yo no viví, usted no vivió. Yo no me fui, su papá me echó de la casa y eso... Yo no te he echado, yo no te he echado. Recuerda que tú... No diga que no, porque usted está mal. Yo cuando yo fui... Ahí te detení, ahí te encontrugas, ahí te encontrugas, tuviste presa, le diste muy malos ejemplos a tus hijos, muy malos ejemplos. Rosa, recuerda que me... Mira, Rosa, Rosa, ¿qué hiciste cuando yo tenía tres años y yo me quiso soltar a cuatro años? Entonces, la que menos debo mirar en esto es ella porque ella no vivió lo que yo viví. Usted no vivió lo que yo viví, usted ni siquiera sabe. ¿Y por qué? Usted tenía cuatro años. Tú eres mi mamá, tú deberías haberte preocupado por mí. ¿Qué hiciste cuando tenía tres años? ¿Qué fuiste? ¿Qué hiciste, papá? Cuando yo cumplí 13 años... Dejaste todos tus hijos abandonados. Por el fin, por darte la buena vida. Es todo lo que tú querías, darte la buena vida. Darte la buena vida. Jamás te preocupaste de tus hijos. ¿Nunca? Ella, ella, dejaste a mi hija sola, lo dejaste votado cuanto más te necesitaban, cuanto más te necesitaban. Ahí lo dejaste votado y ahora venía a hacerte la buena, la víctima. A ver, ordenemos un poquito, ordenemos, ordenemos un poquito la historia. A ver, calma, 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 calma. Creo que hay un dato fundamental que no estamos conociendo acá. Don Ángel, voy con usted que ha demostrado más mesura. ¿Cuántos hijos hay en este matrimonio? Tenemos siete hijos, siete hijos. ¿Siete? Cinco. Perdón, perdón, disculpe, cinco hijos. Igual, cinco hijos. Estoy nervioso. Ya, cinco hijos. Por lo que se entendió de la discusión que acaban de tener, doña Rosa Madre se fue de la casa en algún minuto, o salió de la casa, sea el motivo por el que sea. ¿Y fue usted quien se quedó con los hijos? ¿Con los cinco hijos? Sí, sí. Sí, señorita. Ella, en primera instancia, vivíamos en Santiago. Ella dejó a mis hijos votados allá en Santiago, lo cual yo tuve que traerlos con mi madre. Que ya en paz descansa mi madre, que le debo mucho. Ella se hizo cargo de mis hijos. ¿Por qué los dejaron votados los dos? Ya le voy a dar sopa. Por eso, porque estáis metida en la pasta base, Rosa Montero, no mintáis, di la verdad. Di la verdad, tú nos abandonaste cuando tenía tres años, nos abandonaste porque tenías un amante. Y te iban con tu amante a vivir. No vengáis a mentir, por favor, di la verdad, Rosa Montero. Di la verdad por primera vez en tu vida. Por primera vez en tu vida. Llamemos la calma, llamemos la calma, llamemos la calma y escuchemos. Papá, toda la vida tuve amante. Escuche, escuche, mira. Todos, todos amantes, todos. Todos tuvimos algo que nos molestó en el pasado, ya estamos todos grandes. Hoy en día somos todos gente que ya sabe lo que hace. Entonces tenemos que seguir derechito y vamos lo que vamos. Y lo que ya pasó, eso ya pasó. A ver, sí, yo me sumo a la solicitud de don Cristo. Nos ofrecería importante que se calmaran para poder avanzar en la conversación. Principalmente, principalmente le digo a doña Rosa, madre, que mantenga la calma. Y hay alguien que no sé quién es, que está ahí con don Ángel y doña Rosa, hija, que está hablando pero que no se ve. Mi hija mayor, la que ha sido testigo de todo lo que pasó, señorita. Entonces, doña Ángela y doña Rosa, por favor, manténgan la calma para que podamos entendernos. Porque si no, es un griterío que no llega a ninguna parte. Claro. Haciéndome cargo de lo que dijo don Cristófer, sí, es verdad, don Cristófer, que hay que avanzar. Aquí hay una solicitud de divorcio que aparentemente su madre dice que no tiene ningún problema. Pero cuando ella pide la mitad de la casa es cuando surge el problema. Porque quien fue su cónyuge, don Ángel, y a lo menos dos de estos cinco hijos que estamos viendo en pantalla, doña Rosa, hija, y quien hablaba y que no veíamos nunca, doña Ángela, no están de acuerdo porque lo consideran un acto injusto en razón de que fueron abandonados por la madre a muy temprana edad, criados por el padre en esa casa, sin aporte y sin presencia de la madre. Y eso sí, eso sí pasa a ser un argumento importante para definir si corresponde o no corresponde, si es justo o no es justo, que doña Rosa se quede con la mitad de la casa. Entonces, lamentablemente, para definir ese punto, hay que tocar el pasado. Exacto. Pero es fácil. Mi papá tiene los papeles de cuando él se quedó con nuestra custodia. Tú nunca llegaste a las visitas. Yo varias veces me quedé esperándote que me viniera a buscar. ¿O es mentira? No puedes decir eso. Es mentira, porque usted la llevaba a la casa. Por favor. Su papá no permitía, su papá no permitía que usted fuera a la casa. Y eso me lo dijo la misma hija. Rosa, mi papá, mi papá nunca me habló mal de ti. Yo lo que sé es porque lo viví. Nadie nunca tuvo que decirme nada malo de ti para darme cuenta cómo es. Doña Rosa, doña Rosa, doña Rosa Madre, doña Rosa Madre, quiero hablar con usted. ¿Es efectivo que usted tuvo adicciones, problemas con las drogas, durante la época en que se... Doña Rosa, le estoy preguntando por usted, respóndame por usted. ¿Es efectivo? Le estoy preguntando por usted. Señora Rosa, seguramente sabemos claramente que no solamente usted, los índices de drogadicción son altísimos, problemas con las drogas, todos sabemos que hay. Pero le estoy preguntando por usted. ¿Usted tuvo problemas con adicciones y drogas durante la época en que se... ¿Sí? Ya. Entonces, silencio, por favor. Si eso es efectivo y usted me lo está contando directamente, es absolutamente aceptable, esperable, y lo felicito, que entonces el padre no permitiera que usted visitara a las niñas con la libertad que debiera existir entre una madre y sus hijos. Si un padre, sea hombre o mujer, si un padre tiene problemas con las drogas, es un riesgo altísimo al que no debe exponerse a ningún niño. Yo no estaba... Y lo reconozco. Ya, entonces no me venga a reclamar que el padre le decía que no hubiera los hijos. Obvio, eso es lo que tenía que hacer. Era su deber. Cumple con su deber de protección respecto a sus hijos. Y aparte, mi papá nunca me prohibió verla. Yo cuando me acerqué a ella, él nunca me dijo, no, no te acerqué a ella. Ya, perfecto. No, nada. Vuelvo con doña Rosa. Doña Rosa, usted dijo hace un rato que su hija, su hija Rosa, que está en la conexión, tenía cuatro años cuando usted se fue de la casa. O sea, en vez... Me echó él. Ya, por la razón que fuera así, no dije que él le echó, dije que usted se fue de la casa. Tenemos dos hechos claros. Uno, que usted se fue de la casa, por la razón que fuera, hace 20 años. Dos, que tenía problemas con drogas y tenía adicciones fuertes. Mi pregunta, siguiente. ¿Pagó pensión de alimentos alguna vez durante estos 20 años en favor de sus hijos? No, pero daba lo que podía, porque la niña cuando iba a las visitas, las recientes visitas, de que estaba capaz de comprar ropa, que no sé si lo recuerdan, que se ría. Ya. ¿Y si la gente le dio? Señora Rosa. ¿Y si la necesitaba? Señora Rosa. Al igual como le diría a un papá, porque corresponde a ser justa, la pensión de alimentos no se paga cuando puede, ni de vez en cuando. Es una suma que se debe pagar todos los meses, mientras los hijos tengan derecho a ella. Insisto entonces en mi pregunta. Señora Rosa, ¿usted no pagó pensión de alimentos? No, no, porque él nunca se acercó a mí. Nunca se acercó a mí a pedírmelo. Tú eres mamá, tú tienes que responsabilizarte por tu hijo. A lo buscó a mí, pero nunca lo buscó a mí, pero nunca lo buscó a mí, porque no tenía ningún interés en ellos. Ya, entonces vamos a la siguiente pregunta. Doña Rosa, ¿usted tuvo una relación constante, directa, periódica, con sus hijos? De primera sí, después ya él puso obstáculos. Cuando lo mandó, se fueron al hogar, porque los niños detendieron. Se da cuenta, doña Rosa, que más allá de las explicaciones que pueda tener usted, que todos los seres humanos tienen mil explicaciones de por qué no. En términos estrictos, usted se fue de la casa, problema de adicción, no pagó pensión, ni vio a sus hijos. Y entonces uno entiende perfectamente la rabia, el ímpetu de sus hijos al momento de esta conexión, que lo único que quieren es descargar la rabia acumulada durante tantos años. No repelirlo. Sí, no lo repelirlo, sí. Asumo lo que ellas tienen que sentir, pero asumo también que ellos nunca se acercaron para saber qué es lo que pasaba en mí. Bueno, yo me acuerdo. Porque yo también... Agregar esa frase es exactamente no asumir. Exacto. Nunca asumido nada. No es responsabilidad de los hijos perseguir a los padres, es responsabilidad de los padres cuidar a los hijos. No es responsabilidad de los hijos no haberle dicho a la mamá que pagara pensión de alimento. Es responsabilidad de los padres preocuparse por darles lo mínimo necesario para subsistir a los hijos. Entonces, señora, si usted me habla, y perdone que haga esta relación, porque no corresponde a mi área y para eso le voy a pedir a Marisol Sagrido, la psicóloga de nuestro programa, que se sume a esta conversación. Pero si usted me habla de que tuvo un problema de adicción y que hoy día la culpa de que usted no haya visto a sus hijos es de sus hijos y la culpa de que usted no haya pagado pensión de alimento es de sus hijos, quiere decir que aún estamos con secuelas graves de la adicción. Póngame atención, si vas a recibir el ingreso familiar de emergencia, hazlo en tu cuenta Superdigital, una cuenta que no te descuenta por transferir, comprar ni sacar plata en los cajeros del Santander. Descarga, contrata, usa la app y participa por uno de los seis previos de 500 lucas hasta el 12 de agosto del 2020. Conoce los detalles en superdigital.cl, sección Ingreso Familiar, o escríbenos por WhatsApp al más 569-5901-4964. Y estábamos viendo la historia de Ángel y de Rosa, que no quería decir la verdad tal como ustedes están diciendo en las redes sociales, pero lo más importante era la sensación de los hijos, que después de 20 años, una madre que los dejó abandonados, porque según ella tenía problemas de adicción, que nunca se acordó que existían sus hijos, que no pagó pensión de alimento, ni los fue a ver, por supuesto que había ahí una bomba de tiempo, había mucha, mucha rabia acumulada. Por eso que una de las hijas le increpa directamente apoyando al padre. El otro hijo está con ella. Y hay una tercera hija que no sale en pantalla, que le gritaba impropiarios, incluso tuvimos que poner algunos pitos. Pero no se puede perder el desarrollo de la historia, porque incluso el hijo que la acompaña también tiene algo que decirle. También hay cosas que él tiene pendientes con esta mamá. No fue fácil. Ángel quería solo el divorcio, pero no quería soltar esta casa donde él había criado a sus hijos y donde pretendía que sus hijos vivieran y él viviera hasta el último día de su vida. Sigamos viendo el caso. No es responsabilidad de los hijos perseguir a los padres. Es responsabilidad de los padres cuidar a los hijos. No es responsabilidad de los hijos no haberle dicho a la mamá que pagara pensión de alimento. Es responsabilidad de los padres preocuparse por darle lo mínimo necesario para subsistir a los hijos. Entonces, señora, si usted me habla, y perdone que haga esta relación, porque no corresponde a mi área y para eso le voy a pedir a Marisol Sagredo, la psicóloga de nuestro programa, que se sume a esta conversación. Pero si usted me habla de que tuvo un problema de adicción y que hoy día la culpa de que usted no haya visto a sus hijos es de sus hijos y la culpa de que usted no haya pagado pensión de alimento es de sus hijos, quiere decir que aún estamos con secuelas graves de la adicción. ¿Y es porque aún está consumiendo por eso? Yo creo que acá un tema claro es que Rosa Madre no asume ninguno de sus actos. Para ella, toda su vida tiene que ver con que le pasaron cosas en donde ella es la víctima y ella todo lo que hizo lo hizo por bien, pero todos, absolutamente todos dentro de su medio han tratado de que ella sea una víctima del mundo. Entonces, ella no se asume con ninguna responsabilidad ni con su ex marido ni con sus hijos. Y por lo tanto, todos están en su contra. Y por eso es que ella reclama, que parece insólito, un derecho que a ella le corresponde y ella habla muy claro de que ese derecho le corresponde, que es la mitad de la casa, sin tratar de compensar de alguna manera el daño, el abandono, el olvido que hace de sus hijos. Es que ella es incapaz de verlo. Ella no ve ninguno de esos puntos. Todo lo que tú le estás mostrando, ella dentro de su cabeza, de su racionalización, no está. En primer lugar, se pone ella, su sufrimiento y sus dolores. Y yo en algunos minutos conversé con ella y le hice algunas preguntas y creo que ella tergiversa la realidad. Puede ser por una temática relacionada con las drogas, no lo sé porque no le hice una evaluación por drogas, pero es muy probable que así sea. O puede ser que también lo haga como un mecanismo defensivo, porque si se hace cargo de sus errores, lo va a pasar muy mal. Entonces, preferible no hacerse cargo. Esa realidad, es una realidad. Don Christopher, usted está viviendo con su mamá. Sí, bueno, yo me la traje porque sea como sea, doctora, ella es mi mamá. Y por el solo hecho de haberme dado la vida, yo tengo que respetar eso, ¿me entiendes? Tengo que ayudarla, no que se aferra a lo que perdió todo, sino que ayudarla a que ella surja. Que se dé cuenta que hay una nueva vida por delante y no algo que ya pasó y me voy a aferrar a eso y me merezco lo peor del mundo y me encierro. No, sino que ella tiene que ver que ahora tiene sus nietos cerca, tiene toda su familia cerca, tiene todo el cariño y ahora ella tiene que aprender y ver, aunque sea una vida más corta, como lo llamemos, tiene una vida por delante. Ella tiene que salir adelante, postular a casa, si se separa, hacer todo de nuevo. Y en cuanto, es cosa que ella haga a su esfuerzo, ¿me entiendes? Entonces eso yo se lo meto en la cabeza de ella y que tenga toda la fuerza y lo que pasó, pasó. Yo en realidad a ella yo la perdoné hace mucho tiempo. Y yo cuando la quise buscar a ella, también me enredé, pero entiendo todo, todo, todo lo que hice porque en un problema así, uno es ciego, no ve nada, pero hay que ser muy valiente, muy fuerte para salir adelante. Y por eso yo digo, uno puede, ella puede y todo el mundo puede. Don Christopher, usted entiende que el perdón también es una opción sumamente personal. Hay personas que tienen una visión de las cosas y son capaces a lo mejor de obviar otras, perdonar a algunas, seguir adelante, dar nuevas oportunidades, pero eso no quiere decir que yo pueda obligar a otros a que tengan la misma decisión o que compartan. Yo tengo claro la relación con mis hermanos, pero sí a mis hermanos de repente les digo, hay mamá, la mamá que nos tocó, sea como sea, es la mamá. No podemos desmerecer nada. Pero esa es una opción personal. Pero esa es una opción personal, así como yo espero que sus hermanos respeten y respetamos su decisión respecto a su madre, a pesar de la historia que tiene con ella, también es súper respetable y entendible que otros hermanos, ante la misma vivencia, ante la misma historia, no quieran dar una segunda oportunidad. No, y además porque la imagen de madre tiene atribuidas características, básica, la contención en el alimento, la seguridad, el acompañamiento, etcétera, cosas que ellas no han sentido. Por tanto, por lo menos las dos con las que hemos podido hablar, establecen que para ellas no es su mamá, no cumple el rol de madre. Si fueran abandonadas a los cuatro años, ¿qué mamá va a hacer? Y además sin un intento de conexión, porque si hubiera un intento de conexión, ellas sentirían que podrían darle una oportunidad, pero ellos no lo sienten así. Por tanto, no les podemos exigir a los hijos que no han tenido la visión de paternidad que lo sientan así. No podemos obligarlo. Cada uno vive su proceso como quiera y para poder transformarse ellas mismas en madres tienen que vivir su propio proceso. Entonces, no podemos exigirle a ellas que perdonen, que borrón y cuenta nueva, porque hay una historia que las ha marcado. Y esa historia, por el minuto, no se ha superado para ninguna de las dos. Don Christopher, hay un punto... Bueno, yo puedo dar fe... Disculpe. Bueno, yo puedo dar fe que mi hermana, García, es una excelente mamá. Excelente mamá. Gracias a la experiencia que tuvo, ella jamás se va a permitir ser una mala mamá como el ejemplo que tuvo, en su momento, como lo que le marcó. Ella es una muy buena madre y gracias a la experiencia que uno tuvo con su mamá, ¿me entiendes? Entonces, tarde o temprano va a llegar el A a B y va a llevar esa idea a cabo, ¿me entiendes? Y si ella perdona a su mamá... Doña Rosa, hija, quería decir algo. La escucho. Sí. Lo que pasa es que yo, como hija, yo le quise dar una oportunidad, se la di. Y lo único que hizo a mí fue una decepción, porque yo cuando me acerqué a ella, lo primero que hizo fue ofrecerme drogas. Entonces, ya, por último, tú tenés tus drogas y veis tú tu mundo, pero no tenés por qué involucrar a tus hijos a eso. Mi hermano tiene un problema de drogadicción porque tú le hiciste drogas. Ella lo metió en la pasta base. Entonces, en realidad, ella solo se ha preocupado por ella y trata de buscar beneficio a través de quien sea. Vuelvo con Sol. A través de quien sea. Marisol, hoy, por la situación que estamos viviendo, el diálogo que se está sosteniendo en este minuto, una madre ausente, con problemas de adicciones graves, sin hacerse cargo, ni priorizando a los hijos, priorizándose ella, victimizándose ella. Después de 20 años, hay una conexión por esta solicitud de divorcio. Y quiero que en esto, don Christopher, me ponga atención porque a mí me parece, y quiero que Sol nos dé su opinión, que aparece como una nueva agresión. Cuando le dice, bueno, y la casa donde han vivido durante todos estos años, yo que no he hecho nada, que no me ha aparecido en nada, me quiero llevar la mitad. Sí, se siente como que me quieren arrebatar lo poco que dejaste. Lo poco positivo que dejaste, me lo quieren arrebatar. Y eso hace que en relación a los hijos hacia la mamá, exista más rabia. Porque en el fondo, ¿por qué no vienes a ofrecer algo? ¿Por qué no vienes a ofrecer tu cariño? ¿Por qué no vienes a ofrecer tu contacto? ¿Por qué no vienes a decir, sabes qué, estoy interesada en ustedes? No en la casa. O sea, la primera aparición seria, más cercana y más clara de Doña Rosa es para quitarles la casa. Exacto. ¿Se entiende, don Cristóbal? Yo no estoy, yo no quiero quitar la casa en ningún momento. ¿Cómo que no? Me acaba de pedir la casa. En ningún momento no me corresponde la casa. Yo solamente quiero lo que a mí me correspondía, lo que yo invertí. Yo amable esa casa, yo ayudé a pagar esa casa, y es lo que me corresponde. Vamos a preguntarle a don Ángel. Don Ángel, don Ángel, ¿cuándo se compró esa casa? Esta casa es el 2000, señorita, el 2000. Esa casa fue comprada por mí, por mí. Yo era el que trabajaba, yo era el que acreditaba, sustentaba la casa. No, ella nunca trabajó, nunca trabajó. Ya, año 2000. Voy con Doña Rosa, mamá. Doña Rosa, usted me dijo que había dejado esa casa hace 20 años. ¿Cómo pudo haber pagado algo de esa casa si se fue hace 20 años, exactamente la fecha en que la casa se adquirió? Esta casa se adquirió en el 98. Maravilloso, silencio a todos, silencio a todos, silencio a todos. Supongamos que es real la corrección, Doña Rosa, supongamos que es real la corrección que usted está haciendo, que en vez de haberse comprado el 2000, se compró en el 98. Si fuera el 98, 99, 99, 2000. Usted pagó dos años de 20 años. ¿Le parece justo? No pagó nada. Nunca pagó nada. Sé que, señor, le pido a las hijas que están con don Ángel, entiendo la versión de ustedes. Pongan atención. En la versión de Doña Rosa, se adquirió en el 98. Supongamos que esa versión es real. Sí, ese fue en el 2000. 99, 2000. Son dos años. ¿A usted le parece, no, le pregunté varias veces, usted me dijo en el 2000. ¿A usted le parece justo que por haber pagado algo durante dos años, se tenga que quedar con algo que se pagó durante 20? ¿De verdad le parece justo? ¿Si usted ni siquiera pagó una presión de alimento? ¿Si usted ni siquiera tuvo relación con sus hijos? ¿Le digo algo, querida? Yo cuando recibí la herencia de mi papá, estábamos separados. Recibí la herencia de mi papá y don Ángel volvió inmediatamente conmigo. ¿Cómo? Me quedé sin plata y me quedé sin la casa. ¿Cuánto fue ese dinero? Lo único que compraste con esa plata fue un refrigerador, un living, ninguna sincifra, que fue lo que tú vendiste. Que tú vendiste, porque en el momento que nos vinimos de esa casa, nos vinimos de esa casa, porque tú vendiste las cosas. ¿Para qué la vendiste? Por tu vicio. Para bendiciarse. Don Christopher. Pero no digas que pusiste plata. Don Christopher. Don Christopher. Dígame. ¿Qué opina usted de que su mamá quiera quedarse con la mitad de la casa hoy? Yo la verdad, en lo personal, yo he visto cómo mi papá ha pagado la casa durante el momento que ido creciendo. Y no me parece justo que ella tenga derecho así como a la mitad de la casa y esas cosas, porque fue mi papá lo que yo vi, cómo se endeudó y pagó la casa. Yo lo vi, lo vi en mi época de crecimiento. ¿Se entiende? Yo lo veo más por un punto legal y un punto más justo, porque lo justo no es lo que está tirado para el lado de mi mamá, ni lo que está tirado para el lado de mi mamá, sino lo justo. Por eso le pregunto a usted, porque usted está justo en el medio. Usted está súper consciente del abandono y de todos los reparos que pueden haber respecto a su madre. Los tiene asumidos. Y a pesar de ello, los perdona y le está dando una oportunidad. Pero usted vivió también con su padre. Sí. Y ahora está viviendo con su madre. Sí. O sea, está en la mitad. Por eso le pregunto a usted, que no está ni inclinado ni hacia un lado ni hacia el otro. Y me parece que se ha mantenido incluso en justicia. Usted dice, yo vi que mi papá pagó la casa. Yo vi que mi papá salió adelante. Yo vi que mi mamá cometió errores. Y estoy dispuesta a perdonarlo. Pero lo justo aquí, no es que mi mamá se quede con la casa. No, no es justo. Porque mi papá la pagó. Exacto. ¿Ví como la pagó? Exacto. No es justo. Algo más que... También mi mamá me dice. Yo le diría a Rosa... También mi madre se quede con la casa. Le diría a Rosa mamá, Rosa, si tú quieres recibir algo de parte de tus hijos, obviemos a tu ex marido, veamos a tu hijo. Tienes que acercarte tú primero. Tienes que tú mostrar, dar muestras de interés, amor, cariño, entregarles un poco lo que ellos necesitaron. Porque ellos no van a confiar de un día para otro en una mamá que dice que sí, que está interesada, pero en la que no ven hechos. Es la única manera. Las acciones te van a llevar a lograr la confianza. Si no, no va a existir. Así que yo creo que eso es lo mejor que podrías hacer ahora. Ya lo lograste con uno de tus hijos. Si realmente estás interesada, juégatela por ellos. Nunca es tarde. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Lamentablemente, doña Rosa, sus hijos parece que llevan tiempo esperando hechos. Y el único hecho del que han tenido, el único hecho concreto y real del que están tomando conocimiento es que usted los quiere despojar de su casa. Eso no ayuda nada. Yo no quiero la casa para mí. Pero sí es justo que tenga que tener algo. No es justo. Y a mayor detalle, quiero que me ponga atención. Y a lo mejor, don Christopher le puede explicar si es que las palabras son complejas. El artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil establece si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges, y en esto soy clarita y lo repito, uno de los cónyuges, la ley no distingue si el papá o la mamá, uno de los cónyuges, no pudo desarrollar su actividad remunerada lucrativa durante el matrimonio o lo hizo en menor medida de lo que podía o quería, tendrá derecho a que cuando se produzca el divorcio se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. En esta historia, don Ángel, durante 20 años, crió a cinco hijos sin la ayuda presencial ni económica de la madre de estos cinco hijos, doña Rosa. Entonces, tal como lo señalamos muchas veces en este programa respecto a los divorcios en que las mujeres se han hecho cargo de hijos cuyos padres han desaparecido, la ley no hace distingo de sexo en eso e indica lo mismo para el caso de los padres que han criado solo a sus hijos cuando la madre es la desaparecida, como en este caso. Perfectamente, don Ángel puede pedir el divorcio y puede pedir el 50% de la propiedad que no le corresponde, que le corresponde a la otra sociedad, a esta sociedad conyugal, como compensación económica por esta dificultad que tuvo que enfrentar solo para sacar adelante a cinco hijos. Triste sería que un tribunal tuviera que hacer lo que una madre no es capaz de hacer, pero para eso, exactamente para eso, están las leyes. Doña Rosa, aquí la posibilidad es, o llegamos a un acuerdo donde usted le entrega el divorcio a don Ángel sin fijar pensión de alimento, sin hablar de relación directa y regular con los hijos, porque los hijos son todos mayores de edad, y compensa esta desaparición de 20 años con sus hijos, renunciando a sus gananciales en la sociedad conyugal. O, don Ángel, la demanda de divorcio le pide compensación económica por todos los años de ausencia que usted tuvo en la vida de sus hijos. No se ve la señal, no se escucha. Mira, tú renuncias a tus derechos de la casa como compensación a todos estos años que tú no has estado con nosotros, opción B, don Ángel hace una demanda. ¿Qué hago una demanda? ¿Y qué hago una demanda? ¿En las dos opciones? ¿En las dos opciones? Le voy a sugerir una tercera opción. Acuerdo de divorcio y dejamos la casa para más adelante, sin tocar ni vulnerar de ninguna manera ni llegar a ningún acuerdo respecto a la casa. Como no hay acuerdo respecto a qué hacer con la casa, simplemente nos dedicamos al divorcio. La ley permite cuando se realiza un divorcio a no tocar la sociedad conyugal y simplemente poner término al divorcio. No, ninguno. Yo creo, Rosa, que por último, esta será tu demostración de cariño si es que nos quieres, que se vaya el 50%. Por dignidad, por la moral y por moral. Y además la casa es para tus hijos. Yo en cualquier momento me voy a estar... Sí, como tercero, como tercero imparcial y simplemente conociéndolos desde lo que hemos escuchado todos acá, me parece que doña Rosa solo está interesada en obtener algo para sí y nada, en restaurar o reparar la relación con sus hijos, ni buscar un acercamiento, ni nada. Si no hubiera una casa aquí, ni siquiera nos hubiera contestado. Sí, porque no soy yo no interesada en él. Usted, señora. Usted es la que está peleando por la casa. Yo le estoy dando una tercera opción donde la casa no se toca, donde solo vamos a ponerle término al matrimonio y no quiere hacerlo. Eso, la tercera, la casa no se toca. Y ponemos término al matrimonio. Mira, tampoco lo dejamos aquí o lo seguimos. Total, igual va a ser lo mismo. ¿Lo haces ahora o lo hacemos después? Igual vais a tener que dar el 50%. Porque si yo no le mando por el 50%, tiene pruebas de todo. Ya, si yo no estuviera como mediadora, si yo no estuviera... ¿Qué tiene que hablar de su papá? Don Ángel, doña Rosa y doña Ángela, hijas. Si yo no tuviera un papel de mediadora acá, si yo fuera abogado de ustedes, no firme un acuerdo de divorcio a menos que se me ceda la casa como compensación económica. Y como doña Rosa no quiere ceder la casa como compensación económica, demanda divorcio unilateral. Por incumplimiento grave de las obligaciones del matrimonio. Y doña Rosa tiene varios incumplimientos graves. Haber dejado a los hijos, no haber colaborado con la mantención y no vivir bajo el mismo techo. Muy probable que ustedes tengan una tramitación exitosa en un tribunal de familia y que efectivamente se les otorgue a su padre, como corresponde éticamente y moralmente, el 50% de la propiedad que doña Rosa hoy quiere reclamar para sí. Entonces, claro, yo hablándote a ti, Rosa, es mejor que lo haga ahora que después tengas que pagar un abogado para que no consigas nada. Porque tenemos la reganada. Tú nunca te lo estés presente. Por eso si son ustedes los interesados, son ustedes los interesados de ustedes. Si te da lo mismo, entonces soy el 50% de mi papá, porque le corresponde a mi papá. A ti no te corresponde nada. Yo le cedo el 50% a Christopher. ¿Cómo? Porque para él es el 50% que yo quiero, no para mí. Yo simplemente cedo el 50% mío a Christopher. Esa es mi condición. Es que Christopher no es el dueño de la casa. Él es parte de mi vida, de mi hijo y tiene participación en todo. Adherencia, yo cedo el 50% a Christopher en recompensación a todo lo que él ha hecho con mí. Eso es todo. Eso es todo lo que yo quiero. El 50%... Don Christopher, ¿usted estaría dispuesto o usted está de acuerdo en recibir el 50% de esa casa? Sí, sí, yo lo recibo. Y esa casa no la toco hasta que yo entierre a mis padres. A los dos. ¿Y qué tal si hacemos lo siguiente para darle seguridad a don Ángel? Usted acepta ese 50% y constituye en el mismo escrito un usufructo por vida en favor de don Ángel. Para que don Ángel pueda terminar sus días, sean años, lo que venga por delante, tranquilamente en esa casa, sabiendo que nadie va a ir a sacarlo de ahí. Yo quiero que mis hermanos estén bien, que tú estés bien, que mi papá esté bien... Pero no, estoy hablando con don Christopher, doña Rosa. Don Christopher, ¿le parecería a usted, si acepta el 50% que su madre quiere cederle a usted, constituir paralelamente un usufructo de por vida en favor de don Ángel? ¿Eso quiere decir que don Ángel va a tener derecho a vivir en esa casa hasta el último día de su vida? Sí, sí, acepto. Sí, acepto. Si nadie quiere sacarlo de ahí. Don Ángel. Acepto. Don Ángel, ¿a usted le parece que don Christopher, para solucionar este conflicto, acepte que la madre le ceda el 50% y él paralelamente firmó un usufructo en favor suyo para que usted pueda vivir hasta el último día de su vida ahí tranquilamente? Te c***o a tu hermanito, pues, Jonathan. Te c***o a tu hermanito. no sé, papi, tú seguir que decir, aunque yo encuentre que es más justo porque somos todos ahí te está viendo beneficiado y Christopher debería pensar en todo, no en el nombre claro, no en ti nomás, no porque tú le has hecho una segunda qué mala consejera qué mala consejera tiene ahí al lado a Doña Rosa, porque esta persona que solo me ha escuchado su voz y que no ha dado la cara, simplemente se ha dedicado ahora a agredir a Don Christopher y para mí es evidente que Don Christopher lo que está buscando es una solución, dentro de lo imposible que ha sido buscar una solución para ayudar al padre a veces, a veces las expectativas que tienen sobre cosas materiales nos están ensegueciendo y no dejar ver la realidad Don Christopher no pidió esto, él está accediendo a esto como una forma de abrir la puerta para que su padre pueda vivir tranquilo Bueno Sagita, yo considero que justo, justo ya justo que mi hijo sea parte de lo que le cede la mamá y bajo las condiciones que usted está exponiendo condiciones que yo no he impuesto son condiciones que se han barajado y que han aceptado entre ellos la condición de ceder a Christopher y no a otro y no a todos vino desde Doña Rosa es ella la que la está proponiendo y ella dice la única forma que yo renuncie a ese 50% que me corresponde es si le cedo a Christopher y Christopher para protegerlos a ustedes y no terminar en un juicio con Doña Rosa está diciendo yo me comprometo a firmar un usufructo en favor de mi padre Yo considero que está correcto con esto para que les den un término a esta situación Igual le vamos a dar un plazo para que lo conversen lo analicen de una semana y nuestra producción se va a poner en contacto por ustedes para darle las indicaciones de cuáles son los pasos a seguir para cerrar definitivamente este tema y lograr un divorcio de común acuerdo y además la estabilidad de la vivienda para Donái y con esto cerramos la sesión